¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por otra parte, los hijos de Ragnar desafiarán a Ivar, y sus viejos enemigos se convertirán en aliados para derrotar un rey que se ha declarado a sí mismo como un dios en la Tierra. Mientras tanto, en Islandia, Floki luchará contra los elementos y el deseo de venganza de sus propios habitantes para poder establecer una colonia vikinga en aquel paisaje. Luego de cinco exitosas entregas, la nueva temporada de Vikingos se encuentra en producción en Irlanda, donde la actriz Katherine Winnicke dirige uno de los 20 capítulos. En su debut como directora, la sexta temporada también contará con una participación especial de Noah Syndergaard, Sor, quien interpretará al guerrero vikingo Thorbhorn, se informó en un comunicado. Vikingos es una serie de televisión coproducida entre Canadá e Irlanda, creada por el guionista y ganador del premio de la Academia, Michael Hirst. La trama está basada en los relatos semi-legendarios de Ragnar Lothbrok, conocido como uno de los primeros reyes de Suecia y Dinamarca durante el siglo VIII.